bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poder recuperar lo que es nuestro ya que cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de y medio tirada no sabemos ninguna de las dos lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a presionar lo que es el botón de sentido y botón de volumen abajo al mismo tiempo hasta que el dispositivo reinicie vamos a tocar la pantalla soltamos botón de volumen abajo de volumen arriba ahora contamos 5 segundos soltamos el botón de encendido y así vamos a entrar al modo recovery que sería la primera 8 luego nos vamos a que dice wiper data factory reset con el sentido seleccionamos bajamos donde dice restablecer configuración de fábrica le damos con encendido también y estará restableciendo ahora le damos en la primera opción dice rebus y tengo con un sentido para que nuestro dispositivo se reinicie pero que quiere decir que ahora ya que hemos hecho este paso automáticamente lo que es toda la información que teníamos nuestro dispositivo todo se eliminaría sería totalmente todo restablecido sería formateado por lo que hemos hecho todo lo que teníamos se perdió de nuestro dispositivo esperamos unos segundos hasta que inicie por completo para darle la siguiente configuración sobre la cuenta de gmail o de google bueno ya que está iniciando nuestro dispositivo para poder hacer las duraciones por eso siempre recomendamos ver el vídeo tutorial paso a paso al final lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dar donde dice iniciar luego recomendamos siempre si tienen alguna sincar introducida en el dispositivo recomendamos siempre retirar esa sincar para no tener complicaciones en las configuraciones entonces retiramos la sincar le damos aquí dice omitir vamos a dar donde dice omitir y nos llevaría a lo que es a este apartado vamos a esperar unos segundos le decimos bien dice no copiar y luego nos llevaría aquí a la siguiente y luego nos llevaría aquí a los servicios de google dando aquí los servicios de google siempre le van a dar en omitir omitir alguna contraseña un patrón luego vamos a esperar unos segundos bueno vamos a esperar le damos en siguiente darles en siguiente le damos aquí en omitir omitir y aquí le vamos a dar en finalizar le damos en finalizar y así de fácil y sencillo hemos recuperado nuestro dispositivo listo ya está listo para poderlo configurar para poder agregar una cuenta de google o una cuenta de gmail o un bloqueo de pantalla en nuestro dispositivo esto ha sido todo por hoy